¡Gracias! Del círculo extremeño, todavía estamos a tiempo, de Torrejón, de Ardoz. Si no las vendo, todas para mí. En este sello que me mando para mí. En este sello. Me toca el número. ¿Quién va a cantar el gordo? Yo. ¡Mmmmm! ¡Mhmm! ¡M turret! ¡M breed! ¡ohnẫn! ¡Gracias. ¡Bienvenido por aquí! El Gordo, 3 millones de euros por serie de Mallorca, son Carrió Mallorca, ¿eh? ¿Carrió? De Mallorca. Nosotros, aquí, aquí, el Gordo, 65.025, 3 millones de euros por cada serie. 3 millones de euros por cada uno. Está invitado a todos a café, ¿eh? No, qué poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las nueve de la mañana, una. Muy buenos días, pues todo preparado para que a las nueve de la mañana te comience el sorteo. No has hecho nada el año, el sorteo de la Navidad a las ocho. Hemos sido muy más madres, estábamos aquí, digamos, aquí ya un par de horas, pero nuestra sorpresa ha sido que hay un lugar a este Palacio de Congresos de Navidad. Preparado para que leches los minutos a las nueve de la mañana te comienzo el sorteo. A partir de mañana hasta el año pasado tenían que resucrir nueve días a mires. Por lo tanto, mucha expectación, muchos nervios por esa lluvia de la historia del sorteo de Navidad. De estos doscientos años de sorteo ha sido la terminada en cinco. Y que las comunidades que todavía no han recibido ningún premio son Ávila, Salamanca, Zamora, Huelva y Tarragona. Muchos gracias. Por tanto, mucha gente que ya comienza a llenar este salón, este Palacio de Congresos de Madrid. Y nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre aquí para ir contando. Pablo, voy a ir a buscar gente y vengo, ¿vale? 100.000, 11.000, 12.000. No, 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 no.